Simétrico de un punto respecto a otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¿Cuál es el simétrico del punto? X 2, 4 Respecto al punto P 5, 6 Primero vamos a ver la idea de punto simétrico El 2, 4 es este Y el 5, 6 es 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cómo es el punto simétrico? ¿Hm? Igual que él, pero con respecto a este Yo lo veo así Si hago un rectángulo Y hago que esto sea el doble Y esto sea el doble El que está en la otra diagonal Es el punto simétrico de este con respecto a este Si yo hago este segmento Si este es el punto A Este es el punto P Y este es el punto B Que es el que quiero hallar el simétrico P es el punto medio ¿No? Pues puedo usar la fórmula del punto medio Para sacar el simétrico ¿Cómo? Pues yo sé Si esto es X0 y 0 Y esto es X1 y 1 Y a este Le pongo Xm Y m Puedo decir que Xm es igual A X0 Más X1 Partido 2 Y que y m Es igual a y 0 Más y 1 Partido 2 De aquí tengo Xm y X0 Así que puedo sacar X1 En este ejemplo Tendría que el punto medio Sería en la X5 5 es igual A 2 Más X1 Partido 2 Y por otro lado El punto medio Sería 6 Es igual A 4 Más y 1 Partido 2 Y de aquí puedo despejar X1 Que sería 10 igual a 2 Más X1 Y X1 Igual a 8 Y de aquí 12 igual a 4 Más y 1 Y 1 Casualmente también me sale 8 A ver en el dibujo Cómo ha salido 1 2 3 4 5 6 7 8 Más o menos Y aquí El 8 8 ¿Vale? Es muy fácil Es aplicando el punto medio Sabiendo que el punto medio Es respecto al cual Quieres hallar el simétrico O Es algo Justo Una